La cosecha de café en Pérez Celedón continúa. Algunos sectores presentan pérdidas del fruto por falta de mano de obra. Días atrás se aprobó el ingreso de nicaragüenses para colaborar en esta labor, acatando una serie de protocolos estrictos. El Instituto del Café de Costa Rica está brindando el chance para que los productores evacúen las dudas para que puedan accesar a esta mano de obra. Nueve puntos componen el procedimiento para el ingreso excepcional de migrantes nicaragüenses. El productor obligatoriamente debe tener app CR Café, cumplir con el protocolo café, completar la lista de preregistro de persona empleadora y preregistro de personas trabajadoras migrantes, esperar en un plazo de tres a cuatro días la notificación por parte del Ministerio de Trabajo. Con la resolución, el productor se dirige a la regional del ICAFE a solicitar el transporte internacional. El ICAFE remite información a Migración y al Ministerio de Agricultura y Ministerio de Salud y Consejo de Transporte Público. El ICAFE, con el transporte internacional consolidado de recolectores máximo 52 personas, le indicará al productor fecha y hora de ingreso de la mano de obra recolectora. Está prohibido por el gobierno de Nicaragua la salida de menores de edad y de personas mayores de 65 años. El transporte Nicaragua-Costárica siguiendo los lineamientos de salud identificados con número y lista de recolectores y lista de recolectores visible. Transporte internacional a GAM, recibido por transporte nacional a fincas que deberán tener también una lista autorizada por el Ministerio de Trabajo con copia de cédula cafetalera. Los recolectores se aislarán por 14 días en la finca y podrán realizar labor de recolección hasta que se reciba la prueba negativa PCR. En la oficina regional del ICAFE, en Pérez Celedón, abren la posibilidad para evacuar las dudas y darle la mano a los interesados. Tenemos una intención y es informar al sector. Ya lo hemos compartido a través de diferentes medios a partir de la semana anterior. A partir del 12 de noviembre, oficialmente ya el gobierno Avala, un protocolo para el ingreso de mano de obra nicaragüense, que es un ingreso controlado y excepcional para lo que es la recolección de café. El mensaje de ahorita que quiero darle a los productores de café que van a requerir esta mano de obra es que se comuniquen con nosotros, puede ser al teléfono de la oficina 2103-8483. También usarán un servicio de WhatsApp para mayor agilidad. Pero queremos trabajar de una manera muy sencilla y es que a través de un teléfono, a través de WhatsApp, a un celular del ICAFE que es al número 8408-3879, puede enviarnos un WhatsApp si tienen alguna consulta y si van a requerir esta mano de obra nicaragüense porque es todo un proceso que tenemos que decirlo, no fue nada sencillo llegar a esto, digamos, fue toda una negociación con las autoridades de gobierno. Entonces nosotros tenemos una infografía que estamos compartiendo a través de los grupos de WhatsApp, los beneficios de la zona también nos colaboran. La mano de obra será limitada en cuanto al número que se necesite en cada finca. Debe hacerse conocer dos libros Excel que ellos tienen que llenar tanto con información del productor como de los recolectores con los que está negociando porque recordemos que esta mano de obra va a ingresar solamente la cantidad de personas que pida o que requiera ese productor y es un trámite que se hará ante un link que les vamos a estar pasando ante el Ministerio de Trabajo que van a ingresar a través de un link que también le vamos a estar compartiendo. Entonces nosotros lo que queremos es invitar a los productores de café que vayan definitivamente a requerir esta mano de obra para que empiecen a informarse bien directamente con nosotros, con el ICAFE o bien a través de los beneficios, a las firmas beneficiadoras de la zona que nosotros pues compartimos información y ellos nos colaboran para que de esta misma manera nosotros le devolvamos información a ellos y ellos pues nos envíen, nos digan todas las dudas que tienen y darle seguimiento en el proceso. Y es que la falta de mano de obra ya deja pérdidas en nuestra zona y a esto hay que sumarle la influencia de ETA hace algunos días que afectó las plantaciones. Hemos tenido un panorama complicado en algunos distritos, tenemos que decir lastimosamente tenemos productores que ya sufrieron los efectos de una falta de mano de obra y también del huracán que nos estuvo afectando pues las semanas anteriores, ¿verdad? Principalmente me refiero a un distrito, La Amistad, Cajón, San Pedro, que ya el punto de maduración pues este se vino, ¿verdad? Se le llegó y tenemos que mencionar que si hay reportes de algunas pérdidas, tenemos algunas fincas que nos reportan un 5, un 8, un 10 por ciento de las personas que nosotros hemos podido pues validar esa información. Tome en cuenta esta importante información, use los números mencionados o visite la oficina regional.